¿Cómo se hace la maquilla y manufactura de exportación? Es del buen desempeño que está teniendo el consumo, la economía, la demanda doméstica. Ahí están las cifras, por ejemplo, de Antaz, que muestra un crecimiento a tiendas iguales en el mes de octubre, un desempeño cercano al 10%. Ahí están las cifras del crecimiento del consumo, según Inegi. Por supuesto, las ventas de vehículos en el mercado doméstico. Y eso nos llena de entusiasmo. Es algo que sin duda tiene mucho que ver con la baja inflación, con la creación de empleos formales, con el impacto de las reformas estructurales. También se habla de, lo vimos recientemente, de los buenos resultados en materia turística, donde está creciendo el número de visitantes extranjeros en lo que va del año. Ha crecido 7.9%, donde está creciendo el gasto de los visitantes extranjeros en más de 25% en lo que va del año. O se habla, por ejemplo, también de cómo está creciendo el crédito. Se habla de cómo está creciendo a dos dígitos el crédito de la banca comercial, por ejemplo, para la adquisición de vivienda, el crédito al consumo, el crédito personal, el crédito a las empresas también. Sin embargo, se habla menos, tal vez porque estamos en un entorno de bajo crecimiento de las exportaciones a nivel mundial, de los extraordinarios resultados que está teniendo este año la industria manufacturera y maquiladora de exportación. Se nos olvida que apenas hace 30 años, más del 80% de nuestras exportaciones eran petróleo crudo. Hoy, más del 80% de las exportaciones es lo que ustedes hacen. Son exportaciones manufactureras. Ustedes generan el 17% del PIB, la industria manufacturera de exportación, más de 9 millones de empleos directos e indirectos. Y un dato que creo que vale la pena tener en cuenta, para poner en contexto la clase de resultados que está dando la industria exportadora mexicana, la industria manufacturera de exportación. En el mundo, en el periodo entre enero y agosto, las exportaciones totales globales han tenido una caída del 11%. Ese es el entorno global al que nos estamos enfrentando. 11% menos de exportaciones en general en todas las economías. En ese contexto, las exportaciones mexicanas no petroleras siguen creciendo. Entre enero y septiembre crecieron 2.3%. Y algo que debe hacerse notar es que los ingresos corrientes de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, es decir, ustedes, está creciendo en el mes de agosto los ingresos corrientes a una tasa del 14.9%. Es decir, en un contexto internacional particularmente difícil para el comercio exterior, donde enfrentamos eventos como la desaceleración de las economías desarrolladas, recesión en diversas economías emergentes, la industria manufacturera de exportación sigue dando resultados muy alentadores. Y eso es gracias a la competitividad que ustedes han construido con talento, con tenacidad a lo largo de los últimos años. Quiero referirme a algunas cosas que gracias a la apertura, a la disposición a sentarse con la autoridad a dialogar, hemos logrado en los últimos meses. Hemos logrado juntos en los últimos meses. Quiero recordar que el diálogo que tenemos hoy con INDEX empezó en un momento complicado. Empezó unos meses antes de que Emilio asumiera la presidencia de INDEX, empezó todavía con Luis Aguirre al frente, y fue cuando presentamos al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma hacendaria, con modificaciones muy importantes al tratamiento en materia de IVA de las importaciones temporales. Y ahí fueron ustedes quienes nos hicieron ver dos cosas. Primero, que lo que estábamos presentando al Congreso de la Unión tenía deficiencias importantes. Y segundo, que había una mejor manera de hacerlo. Una mejor manera de hacerlo no solamente en cuanto a lo estrictamente tributario y técnico, sino también con respecto a los valores que ello permitiría impulsar. Y estoy hablando, por supuesto, del proceso de certificación. Un proceso de certificación en el cual, como lo ha dicho Emilio muchas veces, y me he permitido plagiarlo varias veces, decir que el proceso de certificación es un proceso aspiracional. De lo que se trata es de darle valor a la formalidad y de darle valor a la transparencia. Hoy uno de los grandes éxitos, y me atrevo a decir que es un éxito porque los resultados están ahí, es ese proceso para la certificación, que ha permitido que más del 98% de las exportaciones manufactureras los hagan empresas que hoy están ya certificadas, que sin duda no solamente ha permitido no afectar el flujo de efectivo de las empresas, sino que incluso lo ha mejorado, porque gracias al proceso de certificación ahora hemos acortado los tiempos de devolución de impuestos, por ejemplo, el IVA de los insumos de carácter nacional, al tiempo que gracias a la iniciativa que juntos construimos, se puede tener, no se afecta el flujo de las empresas certificadas en materia de IVA de los insumos importados. Esto es algo que nos llena de orgullo, pero además que nos ha enseñado un camino y que nos ha dado una gran lección. Vale la pena apostarle a construir sobre el valor de la transparencia, sobre el valor de la legalidad y, por supuesto, de la formalidad. Y así es como hemos seguido dando algunos pasos muy importantes y vamos a seguir dando pasos muy importantes. Un resultado reciente del trabajo de colaboración con ustedes es lo que tiene que ver con los primeros proyectos de despacho aduanero conjunto. Apenas en octubre estuvo aquí el secretario Johnson de los Estados Unidos, el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos y logramos echar a andar el 15 de octubre nuestro primer proyecto de despacho aduanero conjunto. ¿Esto qué significa? Que en una sola revisión las autoridades de los Estados Unidos y las autoridades mexicanas estamos inspeccionando la carga. ¿Qué significa para las empresas importadoras y exportadoras? Ahorro, eficiencia. Y este es apenas el primer piloto que está en el aeropuerto de Laredo, Texas y ahora estamos por iniciar el segundo piloto. Les puedo informar que antes de que termine el año estaremos inaugurando el despacho conjunto, en este caso en la Garita de Otay, en Tijuana, Baja California y seguiremos poniendo en marcha estos proyectos que funcionan precisamente a partir de la plataforma de credibilidad y de legalidad que implica el proceso de certificación. Hemos seguido trabajando en diferentes materias. Creo que uno de los resultados más importantes de esta construcción de confianza mutua es el reconocimiento en materia aduanera entre los programas de certificación de Estados Unidos y México, el programa NEC y el programa CITIPAT, que está dando resultados y que está generando eficiencias muy importantes para nuestra industria manufacturera. En esta materia quiero hacer tres anuncios que tienen que ver con facilidades que nos ha expuesto como una necesidad real la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Y cuando digo necesidades, en realidad debería estar usando la palabra oportunidades. Oportunidades para una mayor eficiencia, para ahorros logísticos y para una mayor competitividad. ¿En qué consisten estas tres cosas que estamos haciendo juntos? En primer lugar, queremos dar certidumbre al esquema maquilador en su modalidad de albergue, las empresas maquiladoras shelteres. ¿Qué vamos a hacer? Y esto es una propuesta de índex. Vamos a través de disposiciones administrativas que estaremos formalizando en las próximas semanas a permitir que una empresa extranjera que se establece en una maquiladora de albergue, al culminar el periodo de cuatro años que hoy la ley otorga como beneficio, pueda seguir en la maquiladora de albergue. Y a través de la maquiladora de albergue, cumpla con sus obligaciones fiscales. Esto es algo que será una realidad en las próximas semanas y que es una propuesta que ustedes nos han hecho para seguir dándole competitividad a esta forma de organización empresarial y de productividad. Un par de cosas más. Segundo, vamos a permitir a las empresas que están certificadas en materia de IVAM y IEPS la importación definitiva de mercancía inicialmente importada de manera temporal cuando ésta se adquiera por empresas residentes en México. ¿De qué se trata? De evitar que las manufacturas que son hechas a partir de insumos que fueron traídos al país originalmente de manera temporal, pero que después encuentran un mercado dentro de nuestro país, no tengan que ser reexportadas para volverlas a introducir en el país. Esto representa una carga logística muy importante y sin duda también es una propuesta de índex que se traducirá en mayores eficiencias para la industria manufacturera nacional. Y tercero, vamos a atender una propuesta también de índex que francamente hace mucho sentido común, pero que representaba una complejidad administrativa mayor. Y muchas veces las complejidades administrativas o burocráticas le ganan al sentido común y a la competitividad. En este caso me refiero a facultad, a las empresas, en este caso con certificación NEC. Este es un privilegio para las empresas con certificación NEC, a consolidar la carga de mercancías para su importación. ¿Esto de qué se trata? El que se pueda consolidar en un solo contenedor, en un solo vehículo, carga de distintos proveedores, incluso tramitada con distintos agentes aduanales. A partir del alto grado de confianza que tenemos como autoridad en las empresas que obtienen la mayor certificación, que es la mayor grado de certificación, que es la certificación NEC, no tenemos por qué estar imponiendo estos requisitos administrativos que solamente le restan eficiencia al transporte de mercancías y a la cadena logística de su producción. Por lo tanto, en las próximas semanas, en los próximos días, estaremos ya dándole luz verde a esta facilidad para que, si insisto, se pueda consolidar la carga de mercancías para su importación por parte de las empresas que cuentan ya con la certificación NEC. Realmente agradezco mucho el aplauso, pero el aplauso debe ser para ustedes que lo propusieron y lo propusieron con oportunidad y con inteligencia. Hace un año, aquí, nos atrevimos juntos a pensar en un nuevo desafío. Habíamos ya culminado, o estaba por culminar con éxito, el proceso de certificación, que era una iniciativa en su momento desafiante, que presentaba retos importantes y que hoy es una realidad. Y nos planteábamos, nos atrevíamos a pensar en un siguiente reto, al que se ha referido ya Emilio, que es elevar el contenido nacional en la producción de la industria manufacturera de exportación. Y a partir de entonces, hemos venido trabajando con acciones muy concretas, con acciones que hoy derivan en que se tienen ya identificadas 200 pequeñas y medianas empresas, algunas aquí representadas, que nos da mucho gusto saludarles, y con las que, en una iniciativa en la que estamos comprometidos a generar las condiciones de éxito para la inserción de la pequeña y mediana empresa en la proveeduría de la gran empresa exportadora nacional. El modelo maquilador en México es un modelo que tiene, pues ya prácticamente cinco décadas de funcionar. Y a diferencia de otros países donde el modelo maquilador ha dado lugar a modelos de alto valor agregado y alto contenido nacional, en México la transición ha sido más lenta. Y podemos hablar de muchos factores que han incidido en ellos, uno de ellos, por supuesto, es nuestra proximidad geográfica con nuestro principal mercado de exportación. Y esto lo que reclama es una acción de política pública, pero también de acciones concertadas de la industria para generar un círculo virtuoso de incorporación de las empresas mexicanas, particularmente las medianas y pequeñas, a la proveeduría. Y esto es lo que estamos haciendo. Tuvimos un evento muy alentador organizado con Index en Guadalajara hace unos meses, en junio, si no mal recuerdo, donde se dio un encuentro B2B entre grandes empresas exportadoras y un conjunto muy importante de empresas potenciales proveedores. La Banca de Desarrollo, particularmente Nafin y Bancomext, están participando de manera muy relevante en el financiamiento de estas cadenas de valor y vamos a seguir trabajando en ello. Quiero aquí reiterar el compromiso de que este sigue siendo un reto compartido, que lo consideremos una prioridad. Estoy seguro, Federico, que vamos a seguir trabajando el año que entra en este camino que hemos empezado a andar y hoy creo que el reto más importante que tienen tanto la autoridad como la industria es dar ese siguiente paso para el valor agregado, el contenido nacional de esta gran industria de exportación. Y por cierto, para darle una mayor ventaja competitiva a las pymes es que se propuso al Congreso de la Unión algo que resulta precisamente del diálogo con el sector privado encabezado por Gerardo Gutiérrez Candiani que es la facilidad de la deducción acelerada de inversiones para las pymes. Hasta las empresas que tengan ingresos hasta por 100 millones de pesos al año podrán hacer la deducción acelerada de inversiones. Esto en realidad, la deducción acelerada de inversiones es una forma de financiamiento que otorga el fisco precisamente a quienes más lo necesitan que son las pequeñas y medianas empresas. Vamos a seguir por ese camino queremos que siga siendo una prioridad y por supuesto, y con esto termino y estoy seguro que a todo el mundo le va a dar mucho gusto que ya termine porque estoy seguro que todos tenemos hambre vamos a... dicen que mientras siga anunciando facilidades le siga está bien bueno, algo tenemos que dejar para el año que entra vamos a... quiero simplemente referirme a algo fundamental a lo que se refirió también Emilio que es el proyecto de las zonas económicas especiales concebimos la política de fomento económico en el sur del país como una política que tiene que estar basada en la competitividad en la inserción de la productividad del sur del país en la globalidad nos negamos a pensar que la única política pública posible para el sur del país para estados como Chiapas como Oaxaca como para Guerrero sea el asistencialismo y de ahí que se propone un proyecto de desarrollo industrial a través de esta figura que nunca se ha usado en México pero que ha sido muy exitosa en otras latitudes hoy ya la iniciativa está en la Cámara de Diputados hace unos días me comunicaba me platicaba el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados que están próximos ya a iniciar los trabajos de dictaminación lo cual sin duda será muy alentador para que este nuevo modelo de desarrollo insisto, productivo, competitivo para el sur del país sea pronto una realidad pero déjenme decirles que para que este proyecto sea una realidad y una realidad positiva y de alto impacto es indispensable el involucramiento desde el principio como lo hemos tenido de la industria manufacturera de exportación y de la industria maquiladora y será un éxito este proyecto si en las zonas económicas especiales que habrán de crearse a partir de la aprobación de la ley y así lo decide el Congreso de la Unión participan ustedes participa INDEX está la industria manufacturera de exportación les quiero agradecer a todos su atención pero sobre todo una vez más felicitarles y agradecerles la confianza que nos han permitido construir en un diálogo sincero franco no siempre estamos en todo de acuerdo pero en la mayoría de las cosas sí y hemos sabido gracias a ustedes identificar donde estamos de acuerdo y dar pasos concretos para tener una industria más grande más competitiva más fuerte una industria de exportación aplausos 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 Gracias por ver el video.